la luna que le hagas eso es lo que cuida y va vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¡Oh, yeah! ¡Ya, pausa! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¿Cómo está? ¿No? ¿Cómo está? ¡Suscríbete! ¡Aquan GoPro! ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Mamala! ¡Mamala! ¿De acuerdo? ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Puera! ¡No! ¡No! ¿Puera? No, 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 no. No, 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 no.